Hola, si aún no me conoces, soy del canal de Flor Soñada. Tengo una gran gratitud con Nazareno por permitirme siempre estos espacios en su canal. Quiero empezar contándoles que hace unos meses encontré una planta en la basura y por supuesto decidí rescatarla. Quiero mostrarles cómo se encuentra esa planta hoy en día. Bueno, acá pueden ver, ahorita les voy a dejar acá un pequeño video. Como podrán ver, esta es la planta que rescatamos. Sus hojitas que ya tenía no sobrevivieron, pero ya le está saliendo acá una nueva y también tiene raíz. Está hermosa, gigante y aparte me han crecido otro tipo de plantas. Acá esta es la misma, pero un color más oscuro. Tengo dos plantas más que aún todavía no sé de qué son, pero ahí están creciendo. La verdad es que esta planta me ha dado muchas sorpresas y me agradezco haberla rescatado. Quiero recordarte en este momento que estamos corriendo un maratón de vistas por este canal, Enamorado de las plantas y más. Espero tu apoyo. Espero tu bella presencia en mi canal.